Se hizo un plenario, pero también se hicieron cursos de capacitación para la gente, para los inspectores de Inspección Laboral. Para nosotros es muy bueno esto, porque cuando más sepan los inspectores va a ser mucho mejor para nosotros, porque lo que estamos buscando nosotros es que Inspección Laboral haga cumplir la ley laboral y los convenios colectivos de trabajo de todas las actividades. En esto estamos muy satisfechos, porque hemos tomado contacto con todas las delegaciones del país, de todas las provincias, donde cada uno ha expuesto su situación. Y bueno, a nosotros nos queda nada más que el compromiso de seguir trabajando para que las cosas sean mejores en Catamarca. Le consulto respecto a la caída del régimen de promoción industrial, ¿cómo afectó aquí esta situación en Catamarca? Bueno, ya estamos viendo, hay suspensiones en las fábricas, amenazas con cierre de fábrica, que eso sería realmente letal para la provincia, pero creemos que el gobierno buscará la forma de que la fábrica continúe en la provincia de Catamarca. Acá no hay que echar la culpa al gobierno de la provincia, sino que hay un solo culpable, que es el gobierno nacional, que ha dejado sin efecto esta reparación histórica que hizo el general Perón con las provincias que recibieron la promoción industrial. Bueno, lamentablemente, ha sido más importante otras cosas que la situación social de nuestras provincias. Le consulto sobre dos casos particulares que últimamente estuvieron y salieron a luz. La fábrica en Cata, que hasta el momento no funciona, y hay una fábrica metalúrgica que suspendió personal y redujo las horas de trabajo. Bueno, estas cosas duelen, porque en Cata fue inaugurada por la Presidenta de la Nación, y con una gran movilización de gente hacia el parque industrial. Lamentablemente, desde aquel entonces hasta hoy no ha funcionado, nunca han venido funcionando con subsidios. Y que la gente lo que quiere es trabajar, no quiere que le den nada. Y yo creo que eso es dignidad. Y creo que es algo que nosotros tenemos que atender con mucha atención para que esta fábrica empiece a funcionar y para que la otra fábrica, la que está casi, diríamos, con un problema serio, porque amenaza con suspender, con irse de la provincia inclusive, con despidos, que no suceda esto porque va a ser triste para nosotros. Un despido en Catamarca es una familia que va a sufrir la pobreza que todos estamos viendo, que se está viviendo en la República Argentina y que Catamarca es parte del país.